Bien amigos, nueva semana, nueva información, nuevas actualizaciones como ya lo vieron Pero bueno, antes de empezar, claramente saludar a los miembros del canal Entonces, de verdad, muchas gracias a todos los que son miembros Alexander, Joel González, Jel Carrillo, Fersan, José, Lalo Montaño, Gerardo Vera No sé cómo se pronuncia esto, pero bueno, Hyde Entonces, bueno, muchas gracias a los, pues sí, a los miembros, ¿no? Aquí los están viendo, de verdad, gracias Ya saben, pueden hacerse miembros para apoyar al canal En fin, muchas gracias Y también, si eres nuevo, les recuerdo que se suscriban, es completamente gratis Y hay mucha información y buenas noticias por, pues sí, por parte de Xiaomi oficial, ¿no? En fin Y bueno, sí, como lo vieron, tenemos muchísimas actualizaciones Hoy sí, hay bastantes Entonces, yo creo que su modelo, su Xiaomi, va a salir sí o sí por aquí Obviamente no todos Y también hay que recordar que ya se liberaron varias versiones que voy a mostrar aquí Y el hecho de que no les llegue, bueno, no les llegue justamente a un usuario No significa que no haya salido Simplemente van de poco a poco llegando a los usuarios Entonces, ya salió y pueden hacer la actualización manual Que les dejo por aquí el video y en descripción De cómo hacer la actualización manual De todos modos, es oficial Bueno, vamos a empezar con las actualizaciones Xiaomi 13T se ha liberado HyperOS 1.0.1 en la versión global con Android 14 Pueden ver, ahí está Ya saben, los enlaces de las versiones liberadas los encuentran en descripción Y si sale una más, igual se las voy a ir dejando en descripción, ¿no? Tenemos al Redmi Note 12 5G En este caso es la versión 5G, el 4G también ya salió MIUI, perdón, HyperOS 1.0.2 Al ser estas versiones, bueno, que van llegando un poco más tarde Pues al parecer van llegando con mejor optimización Entonces vale totalmente actualizar Android 14, ahí está La Redmi Pad, que justamente me habían preguntado Hay un usuario, pero en este caso es la versión china Ya está saliendo HyperOS también También está liberada, pero es la versión china, ¿no? Y pues sí estaría bien traer alguna tablet de Xiaomi Aquí por el canal, ¿no? Ya después, yo creo que más adelante Redmi Note 12 Pro Speed Edition Que también me han preguntado por este modelo Xiaomi HyperOS 1.0.3 También en la versión de China No tardará en llegar en la global Tenemos al Poco F5 Que se ha liberado, pero ahora en otra región También recordarles que ya está la región global Ya está la región de Europa Ya están liberadas Entonces si no llega Hay que intentar actualizar manual En este caso es la versión de Indonesia HyperOS 1.0.1 Este también ya está liberada Había salido hace unos días Pero hoy se liberó De hecho aquí pueden ver Xiaomi 12T Pro Ya se liberó también Pero en este caso es la versión de China Pueden ver región China Está liberada Aquí está el Redmi 12 Que está igual Yo se las puse Se las mandé por ahí En el canal de Telegram Ahí pueden unirse Ahí mandamos las actualizaciones Que vayan saliendo Entonces, bueno Los invito a unirse Si no lo están Y pues no No se cobra ni nada Entonces, bueno Ahí está el Redmi 12 Igual salió Pero este sí es mi pelo Al parecer Así es Tenemos al Poco M5 Que también se lo subí Por ahí por el canal Xiaomi HyperOS 1.0.2 Al parecer ya está liberada También va a venir el M5S No se preocupen Yo creo que en este mes Llegará 1.0.2 HyperOS con Android 14 Aquí lo podemos ver Poco M5 Ya está publicada Ya está liberada Ya saben los enlaces En descripción Redmi Note 12 4G Que este ya lo había mencionado Bueno, se salió hace algunos Bueno, esto ya había salido Desde hace días Entonces, bueno Vamos a saltar El Poco F5 Pro En la versión de Europa También se ha liberado Esta actualización 1.0.3 Con Android 14 Es una nueva actualización De la región de Europa Al parecer está en mi pilot Tenemos al Xiaomi 3ST Pro Que eso ya lo había mostrado Creo que está repetido Aquí está el Xiaomi 12 4G Que también se liberó Pero en este caso Es la versión de India Son buenas noticias Porque más regiones Se van actualizando Entonces se está completando La lista También tenemos al Redmi 12C MIUI MIUI Estoy acostumbrado a MIUI HyperOS 1.0.2 Versión global Ahí está con Android 14 También ya está Completamente liberada Al Redmi 12C Esperemos los demás Porque gamas bajas Están actualizando Y faltan muchas gamas altas Y ya por último La Xiaomi Pad 6 También se libera HyperOS En la versión de Europa Pueden ver aquí Incluso con captura Que no se ve bien Porque sí Se ve muy pequeño Ahí está HyperOS también ya le llegó Entonces sí Son bastantes actualizaciones Las que llegaron el día de hoy Y van a seguir llegando Cada semana Entonces estén atentos al canal Que les iré avisando De todos modos Pues sí No se preocupen Si no les ha llegado Les llegará en estos días En este mes Y en el otro Llegará más Y más Y más Hasta que terminen de actualizar Tener paciencia Y recuerden que Si tarda más en llegar Llegará una mejor versión Entonces eso es bueno Es todo Dejen tu like Nos vemos mañana Con nueva información Adiós